Hola, mi nombre es Eduardo y yo seré tu tutor en este nuevo curso de Python Web aquí en Código Facilito. A lo largo del curso, mediante videos teóricos y prácticos, aprenderemos a desarrollar aplicaciones web con nuestro lenguaje favorito de programación, Python. Nos enfocaremos en desarrollar una pequeña plataforma en la cual podremos generar múltiples usuarios. Los usuarios podrán crear tareas, tendremos una relación uno a muchos. De igual forma, los usuarios podrán listar sus tareas, editarlas y, por supuesto, eliminarlas. En el curso trabajaremos con temas muy interesantes. Comenzaremos desde cero. Aprenderemos a crear nuestro primer servidor, a responder las peticiones mediante archivos HTML, implementaremos ciclos y condiciones sobre nuestros templates. Aprenderemos a recibir valores por parte del cliente, entre otros temas más. Una vez tengamos los conocimientos básicos, comenzaremos a desarrollar nuestra aplicación. Trabajaremos con todos los temas previamente vistos y, por supuesto, con temas absolutamente nuevos, como lo son formularios, conexión a base de datos, generaremos nuestros propios modelos con relación uno a muchos, trabajaremos con migraciones, con un shell de pruebas. De igual forma, implementaremos pruebas unitarias, de tal forma que tengamos un proyecto sumamente robusto y esto te permita desarrollar cualquier aplicación web que desees. Si nunca has desarrollado una aplicación web, este curso sin duda es para ti. Algo importante a mencionar es que en el curso estaremos trabajando principalmente con el microframework Flask. De él ya hablaremos más adelante. Para que puedas tomar este curso, será necesario que cuentes con conocimientos básicos de Python, así como con conocimientos de HTML. Sería estupendo si contaras con conocimientos sobre base de datos y pruebas unitarias con Python. Si no es así, no te preocupes. En Código Facilito tenemos cursos en ello. Te dejo los links en la sección de comentarios. Bien, una vez dicho esto, comencemos con el curso.